Hola, les voy a tocar una canción que se llama Un Millón de Cicatrices y es de El Canto del Loco. Gracias. Hoy vuelvo a encontrar mi corazón que lo tenía escondido dentro de un cajón cerca del afecto y del manual de cómo hacerme un hombre y lo pasé tan mal mirando alrededor, estando tan perdido, falto de ilusión cerca del peligro, sin equilibrio y perdiendo el hotel. Y hoy me pregunto por qué me quise tan poco y me encerré dando vueltas y vueltas a algo que yo creer y por pensar tengo un millón de cicatrices, soy un escudo, soy hipersensible, una barrera al corazón. Y no me gusta haber estado así de triste por paranoias. Yo me hice esas heridas en mi interior. Qué gran liberación que siento hoy al recorrer poquito a poco el corazón. Que está más fuerte, sabe que quiere y ya no se esconde. Qué grande es verme hoy, sin lo anterior, sintiéndome tranquilo, siendo lo que soy. Inofensivo, sereno, amable y cariñoso. Y hoy me pregunto por qué me quise tan poco y me encerré dando vueltas y vueltas a algo que yo creer y por pensar tengo un millón de cicatrices, soy un escudo, soy hipersensible, una barrera al corazón. Y no me gusta haber estado así de triste por paranoias. Yo me hice esas heridas en mi interior.